Fluye la idea, fluye la idea en la mente, semilla casi germina y se aposenta tranquila, vive, pero tenuemente, mientras la carne palpita, sutil sin parar camina, transita pausadamente y corre o viaja sin prisa. Viejo batel que navega, desconchada sus cuadernas, orgullosamente erecto desafiando a la galerla, velas henchidas de auroras, aventuras en la quilla, timonel que observa y sueña delirantes pesadillas. Camina siempre camina, regio, recio y decidido, enarbolando entre olas las siluetas de sus ritos, camina siempre camina, vendiendo surcos de vida y va dejando moléculas en cada ola que salpica. Fluye vacilante idea extraña entre las que medran y va flotando sin rumbo, sorteando a las que restan. La genialidad se oculta en la maraña que empera y como un bater de atumbos ante la intensa marea. El tiempo ha dado la espalda, silencioso, terco y ciego, a la mirada y la voz, a la exclamación airada, no sangra ni siente enojo, perdona y a veces cura otras flagelas bantojo, no descansa ni se altera. Matel que hincha las velas con el soplo del dios Eolo en las carnes de la mar y en del cuerpo con arrojo, en su andadura bandazos, busca el rumbo con los ojos, roe el tiempo la cubierta, oxida el tiempo su rostro. Camina, siempre camina, pausadamente o veloz, buscando amor entre nieblas y en la vida una razón. Camina, siempre camina, sobre ascuas o algodón.